Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Y me voy contigo, Pisces. Espero que estén muy, muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole la gracia a Dios primero por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Y bueno, Pisces, me voy contigo siete días de predicción en el amor. Eso que estás viviendo en este momento, lo que enfrentas, ¿qué viene? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué consejos necesitas escuchar? Vamos a primeramente sacar una cartita de tu personita de interés. Vamos a ver cómo está vibrando tu personita de interés con respecto a ti, Pisces. Y a la relación, vamos a relajarnos. Vamos a pensar en esta persona. Vamos a relajarnos, a pensar en esta personita de interés. Y vamos a decir su nombre, si es posible. Vamos a sacar una cartita, vamos a ver. Aquí dice, don't tell. This is a secret. Keep it on the DC. Esta persona está guardándose un secreto. Algo que ha dicho, que ha pedido que se mantenga en secreto. Algo que te están ocultando a ti en otras palabras. Pero no es solamente esta persona. Hay otra persona involucrada. Esta se quiso salir. Esta persona se visualiza un futuro contigo. Esta persona, a pesar de cualquier situación, cualquier secretito que haya por ahí. Esta persona te quiere en su vida. Te visualiza en su vida. Ok. Muy bonita. Muy bonita esta carta. Bueno, vamos a ver, Pisces. Empezamos bien. El secretito ese está ahí, pero bueno. Esta persona hay algo que no te dice. Eso es lo que te quiere decir. ¿Sí? Y eso está muy de moda, Pisces. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a partir para ti. ¡Ay, Dios mío! Justicia. Algo legal que esta persona te puede estar escondiendo. Ok. O se divorció. O esto. O algo. Es algo grande, importante. Que te oculta. Míralo ahí. Ahí cayó y ahí se va a quedar. Y esta persona quiere matrimonio contigo. Esta persona se visualiza contigo. Llegando a lo legal contigo. Es decir, casándose, matrimonio. Esta persona te piensa muy fuerte en su vida. Te visualiza en su vida muy fuertemente. Vamos a ver, Pisces. Vamos a hacer ese corte para ti, mi querido. Pisces, una semana, siete días. Vamos a ver lo que viene para ti. La primera carta es la situación en el presente. Aquí está la emperatriz. Te veo tranquilo, tranquila. Trabajando en tu autoestima. Trabajando en ti. Te sientes que has logrado. Tu autoestima ha crecido, ha fortalecido. Te veo florecida, florecida. Sí. Aquí muchas pueden que estén embarazadas. Sí. Que estén disfrutando algún logro también. Sí. El embarazo es una bendición. Así es que te veo florecer. Pisces, qué bonita carta. Te sale como la situación en el presente. Esto puede estar hablando también porque también habla de los dos. Puede ser que haya un embarazo. Puede ser también que haya un embarazo. Aparte, lo dudo con estas cartas. Ok. Pero vamos a ver. Puede ser también que estén empezando algo. Porque eso es la emperatriz, el estar embarazado, embarazada, el crear una vida. ¿Sí? Entonces, es algo bonito, es algo bueno. Es una bendición. Algo muy bonito está en esta relación o ya viene. Vamos a ver ahora tú cómo estás. ¿Te sientes que has triunfado, que has logrado? ¿Te sientes que la justicia divina ha llegado a ti? El 6 de bastos. Esa es la energía tuya. Tienes una energía. No sé lo que te ha pasado en tu vida, Pisces. Pero qué bueno. La personita tuya de interés viene a querer hablar. Querer a trabajar en conjunto. Quiere poner de su parte. Quiere pedir que por favor ambos luchen por esta relación. Quiere que tú estés de frente a eso. Quiere que trabajen en conjunto, en team. ¿Verdad? Lo que te sale aquí, lo que vendrá el rey de espada. Mira, esto es una carta que me habla de llevar el control en una relación, en una situación. Ambos van a estar controlando esto. Si no, aire muy fuerte. Pisces. Aquí es cuando yo digo que se va a hablar con firmeza para lograr controlar una situación que se ha salido de las manos. Viene esa conversación. Aquí viene una comunicación pronto. Esta persona se acerca a hablar. O simplemente se da esa comunicación. ¿En qué es lo que ustedes tienen que trabajar? Tienen que trabajar en el cuatro de espada. No posponer todo. Todo es vamos a dejarlo para después. Todo es vamos a hacerlo y ya. ¿Verdad? Porque así lo que hace es que las cosas nunca se dan. Se posponen. Se posponen y siempre estamos viviendo una postergación. Todo se va para adelante. Todo se va para adelante. Todo se va para adelante. Así no. ¿Verdad? Así no. Tenemos que enfocarnos en algo, en lo que queremos. Y tenemos que dejar de estar postergando, postergando, postergando. Actuar. Tienen que trabajar en eso porque ese es el mensaje que te dan los guías. Ese es el cuatro de espada. Rey de copas. Una persona que viene a ofrecer. Viene a amarte. Viene a ofrecerte amor y a declarar su amor. Movimientos bonitos, sí, en esta semana. De sentimientos, de estar juntos. ¿Ok? Y cierras con el cinco de espada. Aquí se ha sufrido mucho. Competencias, mentiras, habladurías. Todo lo que ustedes pueden, lo negativo. ¿Verdad? Se han vivido situaciones súper difíciles. Por eso es que la situación está como, ¿verdad? Ahí. Vamos a ver ahora qué te dice el oráculo de los ángeles. Vamos a ver. El oráculo de los ángeles. A ti, Pisces. I need a space at this time. Sí. Esta persona o tú necesitan ese espacio. Lo han necesitado y lo han aprovechado. Vamos a ver qué más. Porque ha sido una relación kármica donde se ha vivido mucho y se ha sufrido. Pero ustedes están destinados. ¿Ok? Twin Flame. Aquí hay una conexión de vidas pasadas. Esa es una situación que a mí me gusta hacerlo en las personalizadas. Eso de almas gemelas, llamas gemelas. Si alguna vez te han leído las cartas, si alguna vez te lo han dicho. Entonces, agarra este mensaje para ti. O si tú lo presientes, lo sientes, que no puedes soltar. Han habido situaciones que ustedes vuelven otra vez y no pueden simplemente dejarse. Puede haber una conexión muy fuerte ahí de vidas pasadas. Entonces, este mensaje es para ti. Pero no de la nada. Ah, sí, en mi alma gemela no. Ok. Nada más para el que le sirva. Al que no, que lo suelte. Sí, pero hay una conexión muy fuerte. Ambos pueden sentir. De destino, de conexiones de alma gemela. Ustedes sabrán. Solamente quédense con lo que le vaya a ustedes. Vamos a ver los sentimientos, las emociones verdaderas de esta persona. Pisces. ¿Qué está en el corazón, en los sentimientos, las emociones de esta persona para ti? Vamos a ver. Pisces, esta persona, sus emociones verdaderas, sus emociones reales por ti. Mira, aquí es cuando te llaman y se quedan callados. Aquí es cuando están súper ilusionados, no te pueden soltar. Ferry Tail. Ok, no se puede, no te, nada más para escuchar tu voz. Se quedan callados y trancan. Y aquí dice, emperador. Pero el orgullo le ha frenado hasta ahora. Ok, pero hay sentimientos, sí. Sí. Se ha dañado a sí mismo. Se ha hecho daño a sí mismo. Eso es lo que es el orgullo. El orgullo, uno piensa que le hace daño al otro. Y puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo que sí es seguro es que tú te haces el daño tú mismo. Around and around, mira, te dije que eso es una relación de destino. Ustedes tienen que vivir esto. Una lesión que hay que aprender aquí. Una relación que primero tienen que aprender antes de lograr lo que la vida le tienes preparado. Así es que yo me, a veces me, digo, wow. Porque yo digo las cosas y después salen. Yo misma me quedo a veces que me aturdo. Me quedo, digo, Dios mío. ¿Verdad? Pero qué bueno. Porque eso confirma que lo que yo estoy hablando no es disparate. No es disparate. ¿Sí? No. Así es que bueno, vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Ahora me voy con los solteros, signo Pisces. Vamos a ver lo que hay aquí para ti. Solteritos hermosos y bellos. Vamos a ver, Pisces. Mira, aquí está el cuatro de espada. Postergación. ¿Verdad? Algo que se ha dilatado mucho. Aquí ya están los desesperados. Lo que ya, esa postergación ya no la quieren. Ya están, ay no, olvídate de eso. Ay no, yo no voy a seguir esperando. Pero llega ese mensaje, llega esa persona. Te salieron dos veces estas dos cartas en tu tirada. La postergación y el caballero de copas. Propuestas. Tu pasado. A formar una familia, una unión, una estabilidad. Wow. Pisces. Mira qué cartas tan lindas te han salido. Después de la tormenta, señores, sale el sol. Claro. ¿Verdad? Uno nada más tiene que mantenerse siempre para adelante. Y no dejar que nada ni nadie te estanque, ni negatividades, ni personas. Seguir adelante sin lastimar a nadie, pero uno mismo. Vivir por uno y trabajar por uno y amarse y valorarse. ¿Verdad? Eso es. Así es que uno debe de vivir la vida ahora. Para uno, por uno y hacia uno. Vivir por uno. Pero claro, no hacerle daño a los demás. Tampoco. ¿Verdad? Eso tampoco. No. Siempre y cuando no se le haga daño a los demás. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver ahora qué me le dicen a Pisces. Ay, Dios mío. Mis queridos piscianos. Vamos a ver solteros. Frame. Ahí está. Frame. Un cuadro. ¿Verdad? Aquí dice. Potencial, posibilidad, creatividad. Blanc canvas for the future. Mira. Ahora mismo, tú estás entrando a ese marco de fotos. Se abrió. ¿Para qué? Para que tú pongas ahí la foto que tú quieras. Sea la de tu familia, la de una relación bonita, estable. Pero está en tu destino. ¿Ok? Es algo que, aunque esté vacío, ahora mismo, tú vas hacia ese futuro que se abre para poder ponerle esa foto. A ese cuadro. O a ese frame. A esa... Ya, a ese cuadro, ¿no? A ese cuadro sin nada. Aquí te dice. Potencial. Te hablé de matrimonio. Te hablé de una relación que es por destino. Que no te preocupe la tormenta, la storm, la tormenta que estés atravesando. Te hablé de creatividad. De dejar fluir. De dejar, ¿verdad? Que esta persona se muestre. Y que aprendan. Es una lesión aquí, detrás de todo esto. Y eso tiene que ver mucho con la creatividad. Y llenar esa camba vacía. Llenarla con tu futuro. Ese futuro que está ahí para ti, que tú todavía no ves. Que está en el horizonte y que tú te acercas a eso. Y aunque tú lo veas oscuro, aquí te vienen posibilidades. Aquí te empiezas con posibilidades, con potenciales. A veces tememos a esos cambios, a eso que no vemos. No temas. No temas. Te esperan cosas muy bonitas, Pisces. Y lo declaro así en el nombre de Jesús. Lo declaro para que mis guías también te ayuden a encontrar ese camino que te va a llevar a poder llenar, a tirarte esa foto y ponerla en ese gran cuadro. Los quiero mucho. Suscríbanse. Dios me lo bendiga. La verdad que me la he disfrutado mucho como cada sábado, como cada domingo. A veces no es sábado, a veces domingo, a veces hasta lunes. Dependiendo el clima, dependiendo muchas cosas. Pero los quiero. Siempre estoy aquí para ustedes, siempre dándoles lo mejor de mí. Tratando de ayudarles en estas situaciones. Pisces, te quiero mucho. Recibe un abrazo fuerte. Un abrazo, 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 abrazo. Los quiero mucho. Un besito. Hasta la próxima. Un besito.